Valió su empate el que consiguió el Deportivo Petapa en su visita al Estadio Nacional Mateo Flores ante Comunicaciones. Un punto de oro para continuar con sus aspiraciones de mantenerse entre los mejores del torneo y continuar una temporada más en la Liga Nacional. El árbitro Luis Escobar fue la figura del partido. Sí, el árbitro. No tuvo su mejor día y se notó la inexperiencia del referee. Dejó de marcar dos penales para Comunicaciones y expulsó de forma rigurosa a Otto Tatuaca. Del partido poco que rescatar en la primera parte. Jugadas aisladas para cada equipo pero sin peligro para los arcos defendidos por Maynor Padilla y Matías Quinteros. Los cremas no carburaban y hasta la entrada de José Manuel El Moyo Contreras despertaron. El Moyo sigue siendo el motor de los blancos y desde su ingreso llegaron las mejores jugadas de los blancos. Pero fue Petapa el primero en abrir el marcador. Un gran pase de Adrián Apelaniz a las espaldas de los defensores cremas. Dejó a Alex el Barça Pérez solo ante la salida de Padilla y definió con clase para el 1-0. El empate llegó luego de una falta de Pérez sobre Brian Ordóñez. Los cremas jugaron rápido y sorprendieron a la defensa Lora. Un centro raso que cazó Emiliano López para marcar la igualdad. 1-1 que afecta más a Comunicaciones que a Petapa. Los diván francos sopeños siguen navegando en la mitad de la tabla. Mientras los de Pablo Centrones siguen en la parte baja del torneo clausura 2016 de la Liga Nacional. ¡Suscríbete al canal!